A los 44 años, después de una crisis matrimonial, Viviana Morales se separó. En medio de esa situación, decidió hacer alguna actividad física. Busqué algo alternativo, pues ya sea aerobics, y quería algo que me atraiga, ¿no? O salir un poco del esquema normal. Y busqué por internet clases de pole dance y me fui a una clase. Y me fascinó. No sabía que me iba a encontrar con eso. Un año más tarde, llegó la primera competencia. En 2008 fue la primera competencia. Que eran seis, nada más. Y ahí, ¿cómo te fue? Y me fue muy bien. Obvio, había chicas muy chicas. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque yo estaba ahí. Pero como yo me divertía, no me pasaba mal. Pero bueno, vamos a poner medio hombro. Hasta que en el 2010, llegó el campeonato nacional y sudamericano. Y lo ganó. ¿Pensaste alguna vez que lo podías llegar a ganar? No. Pero en la vida pasan muchas cosas. Así que nunca pensás que vas ahí por ese camino. O sea, yo siempre llevo la idea de hacer algo porque te gusta. Y lo haces con pasión. Y lo demás es gratis. Lo demás viene como de regalo. Y obviamente estaba re feliz solamente por hacerlo. Y el campeonato fue un regalo. Viviana escribió el primer libro sobre pole dance en Argentina. Esto es una forma de presentarlo a la sociedad como pole dance. Claro. Como disciplina artística. Claro. Porque en el exterior está visto, pero hace años, como disciplina artística. Sin pensarlo ni buscarlo, encontró una motivación en su vida. ¿Qué encontraste en esta disciplina? Bueno, a mí me motivaba mucho. Primero la alegría que me daba. Y después venían muchos beneficios físicos, emocionales. Me divertía muchísimo. Y de golpe, sin quererlo, como consecuencias, tenía mucho avance en los trucos. Físicamente te desarrollas un cuerpo muy acorde. De eso vamos a hablar. Mirá, en lo mazo de esta mujer.